¡Ribas! ¡Serán músicos! ¡Vamos a ellos! La gente me grite y mía Joliendo siempre con chavitas La gente no entiende Si el maestro rollo está caliente Si la gente no tolea Rubidad Levanta de ese cerebro Y ya lo quiere Yo soy un otaku de esta escala La gente critica mi pasada Importuna mierda lo que digan Si quiero fijar un piso submilla Yo soy un otaku de esta escala Lo que significa mi pasada Importuna mierda lo que digan Si quiero fijar un piso submilla ¡Uah! Llegando al evento Un amigo rico está ardiendo Lo veo, lo intento Si llegara a ser el primero Siguiendo Siguiendo Me encuentro Unos chicos a dar al mundo entero Comprendo Lo entiendo Si el chao Hoy Hoy está primero Si la gente no tolea Si la gente no tolea Tu vida Levanta de ese dedo Y ya lo quiere Y ya lo quiere Yo soy un otaku de esta escala Lo que te critica mi pasada Lo que te critica mi pasada Importuna mierda lo que digan Si quiero fijar un piso submilla Yo soy un otaku de esta escala Lo que te critica mi pasada Importuna mierda lo que digan Si quiero fijar un piso submilla Informa chicos Eso es ese dedo Eso Tú lo sabes Guadilce Yo soy un otaku de esta escala La gente critica mi pasada Importuna mierda lo que digan Si quiero fijar un piso submilla Yo soy un otaku de esta escala La gente critica mi pasada Importuna mierda lo que digan Si quiero fijar un piso submilla Yo soy un otaku de esta escala La gente critica mi pasada Importuna mierda lo que digan Si quiero ser caro, Jesús humilla Si estoy en el taxi, voy a descargar ¿Qué te critica? Mi pasada Y por fin, la mierda, lo que diga Si quiero ser caro, Jesús humilla Gracias Muy amable, gracias por haber venido Eso, let's go En el colegio, cuando enriqueo En el momento, siempre en el empleo En la cocina, o en la colina La PCP siempre cambia tu rutina Un Playstation, o un Nintendo Un Xbox, siempre todos muy contentos Con una amiga, en la casita Jugando Wii, yo tengo en mi camita Yo, 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 yo hago lo que quiero ser Yo, 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 en la que siempre yo seré Yo, 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 y solo quiero luchar Yo quiero jugar Mario Bros Te hago lo que quiero ser, lo que siempre yo seré Y solo no quiero gritar, yo quiero jugar, vale, vale En Anime Expo, en la zona retro, jugando de trillo lo paso muy pulento Con una amiga, jugando Vita, me siento como cuando estaba en mi casita Con el poscuero, es un sueño, cuando te esperas tu primer video vuelvo Una sonrisa, junto a la mía, si quiero que me den el sexo todo el día Oh, oh, todo lo que quiero ser, oh, oh, lo que siempre yo seré Oh, oh, y solo quiero gritar, yo quiero jugar, Mario Blas Oh, oh, canta lo que quiero ser, oh, oh, lo que siempre yo seré Oh, oh, y solo quiero gritar, yo quiero jugar, Mario A por los chicos de arriba, eso Gamer, todo lo que quiero ser, Gamer, la que siempre yo seré, Gamer, y solo quiero gritar Yo quiero jugar Mario Bros Y canta lo que quiero ser Lo que siempre yo seré Y solo quiero gritar Yo quiero jugar Mario Bros Y canta lo que quiero ser Lo que siempre yo seré Y solo quiero gritar Yo quiero jugar Mario Bros Muy buenas noches chicos We are Aitoru 47 Estamos demasiado feliz Nuestra primera vez la SCD chicos Eso me hace un aplauso Estamos demasiado emocionados por mi parte Yo estoy mal así Lloro ayer Estaba que me hacía abajo Hubo los nervios, los amigos Algo genial Está siendo transmitido Esto es un DVD chicos Así que griten con fuerza Eso La siguiente canción Es para los chicos Esos malulos que se enamoran de una quinceañera Esto es un loco amor ñoño Eso, ¿Quieres saltarlo chicos? Eso Ella aparenta tener veinte años Qué decepción Que eleta Voy a acabar Before Te siento como un niño Ahora Por culpa de esta mayanna Me quiero protagonizar Yo sé que en esta vida ella es solo una niña Así es la ñoñería, igual que será En este mundo de la ñoñería Te haces un círculo de fantasía En este círculo de cuando hablo Mi corazón partido en mi piedra No puedo decirte que esto está bien Pero mi realidad dice otra verdad Y sé que está mal Estoy aquí atrás ¡Eso, chicas! ¡Canten conmigo! ¡Dice! Un lago amor que hubo Me siento como un niño Por culpa de ese manga Me quiero protagonizar Yo sé que en esta vida ella es solo una niña Así es la ñoñería En este mundo de la ñoñería Me voy a pasar Me voy a enamorar Y con humildad me voy a patear Y con humildad me voy a otro Ay, de este mundo de la ñoñería ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Arigato gozaimashita! ¡Arigato gozaimashita! ¡Esto! ¡Esto se llama waifu! Dice así De repente me dejaste de amar De la noche a la mañana me dijiste Que esto no podía funcionar Y te fuiste ya De pronto llegaste con alguien más Me tuviste de enamoridad y la vista Jugaste con la mayoría de mis sueños Que contigo haría No puedo olvidar Ese día en que yo te vi bailar Yo sé muy bien que te quiero de verdad Este sentimiento de cariño no cambiará Tu amistad solo puedes desplegar Si no eres mi novia, solo tú Ese día en que yo te quiero de verdad ¡Arigato gozaimashita! ¡Arigato gozaimashita! ¡Arigato gozaimashita! ¡Arigato gozaimashita! Y contigo no voy a ganar Tampoco negar Tampoco negar Mi corazón aún volvía para ti Yo sé muy bien que te quiero de verdad Yo sé muy bien que te quiero de verdad Este sentimiento de cariño no cambiará No, 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 no cambiará Tu amistad solo puedes entregar Si no eres mi novia, solo tú Mi waifu será Las palmas chicos Mi waifu será Mi waifu será Mi waifu será Y que la hora la bombizó Y que la hora la bombizó Si no eres mi novia, solo tú Mi waifu será 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 ¿Cómo estuvo chicos? Esta es nueva, una nueva canción Que sale este año, así que atentos Este año sale esta nueva canción Oigan, ¿hace calor? Hola Antonio Salud a mi sobrina Y un aplauso para mi sobrina Como acaba de llegar el verano Esta canción Nació, bueno El verano de 2016 Y el video aquí Tienen que verlo Así que Maichan que estuvo presente Esto es Verano Janken ¡Pum! ¡Chau! ¡Eso es la palma chicos! Lleva el verano ¡Queremos chicas en bikini! Lleva el verano Llegó el verano Todo el mundo a participar Las chicas lindas en bikini quieren carretear Llegó el verano ¡Ese milagro! ¡Junta a los chicos de Aydoru a gozan! ¡Todos pierden el control! Con un pato lleno en cierto horror ¡Vamos todos a participar! ¡Al ritmo de la vibralida! ¡Jora de mar! ¡Jora de mar! ¿Y su pateta morir? ¡Y su pierna tomara! ¡Oh, oh, oh! Quisiño encarga ¡Oh, oh, oh! Sola de salud ¡Oh, oh, oh! Sacre esta bolear Es mi pierda atomada Si es que va a no ser ¡Y la María Muñoz, dice! Pero si junto a la piscina quiere llevar ¡Oh, oh, oh! Cuidado que una adolescente se le va a enfrentar Este Sina Idol es un milagro Estamos todos juntos juntos pa' volar, no todos pierden el control Con un par de boobies y un condón Vamos todos a participar al ritmo del chanque-pou Oh, oh, es hora de girar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es hora de jugar Es aquí saborear Que pierda todo ¿Quién sugera el secreto? No, no, es el roma directo No me pegues, por favor Me daré un piso su vida Es aquí soñando de cualquier estilo Dato en general Y cualquier esloche Que ese día Tú jamás olvidarás Oh, oh, es hora de jugar Oh, oh, es aquí saborear Que pierda todo mara Y ahora mis vidas saltará Muchas gracias Estamos demasiado contentos Un saludo a las redes sociales A los de Anime Expo A Dominación.cl A Radio Caos A los Pimpitacu que animaron Estamos súper emocionados A los acá, al Guillermo Al Giovanni La siguiente canción Un aplauso para los técnicos Que ellos también se han portado bacán Estamos todos bien, esperando Esto suele pasar Pero está pasando en la SSD Sí, en vivo ¿No están viendo eso? De a poquito De a poquito Eso Esta canción es dedicada A una de las chicas Que nos gustan a nosotros Se llama Scandal Es de un grupo japonés Así que este tema Va dedicado a ellas Espero que les guste Esto es para Rina, Tomomi, Mami Y Haruna Esto es Scandal Esa es la palma de voz Here we go 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 Es un día normal Sin nada en especial Mi cabeza explotó En un gran escándalo Con un ritmo genial Algo en particular Un estilo estándar Me dejé enamorar Hey, vamos todos a escuchar A las lentos a escuchar A las lentosas Y van todos juntos a cantar Con el pastel Hey, como una gran Tomo mi voz Cantando al ritmo de caro Y no hay Como Mami rina Vamos a rogar Mina de y Y que más yo 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 Una chica espesa Con su oveja vibrar Como mi más cara La negra de tocar Mami nos lucirá Su cabello rockstar Rina nos tocará Su batería de mintar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, vamos todos a escuchar A las grandiosas Escándal faz Todos juntos a cantar Con el cantar Con el cantar Con el cantar Hey, como una gran Como mi voz Cantando al ritmo de caro Y no hay Como Mami rina Vamos a rogar Mina de y Ikimashio 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 ¡Cállame! ¡No pago de eso! ¡Y si tiene que llegar a Kino, Kinochiyomoto! ¡Kirame, Kinochiyomoto! ¡Cállame, chicos! ¡Mina de I, Iquimashio! ¡Mina de I, Iquimashio! ¡Mina de I, Iquimashio! ¡Eh! ¡Vamos todos a escuchar! ¡Anas y angiosas cantando! ¡Eh! ¡Todos juntos a cantar con el pastel! ¡Eh! ¡Como una clan! ¡Como mi voz! ¡Cantando al ritmo de Kero! ¡Eh! ¡Como Mami! ¡Reina! ¡Vamos a bloquear! ¡Mina de I, Iquimashio! 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 Me emociono. Oye, es súper acuático estar acá, estar adelante. Me siento como poderosa. ¡Siempre estoy allá atrás! ¡Exacto! Es un gran detalle. Batirista, pero poderoso. ¡Ahí está! Bueno, esta es una canción que hicimos con el Yuquito. No es que yo la hice sola. Sino que con él... Y habla sobre un... Todavía no sé exacto... No, si sé de qué habla, pero no sabría cómo explicarlo. Pero... Escúchenla. Nada que nada. Hace unos días en el parque lo encontré. Él dibujaba con estilo de anime. Me acerqué, le hablé, se sonroscó y lo miré. Y desde ahí que no puedo dejar de pensar en él. ¡Esa! Mi corazón la tienta a mí. Mi corazón la tienta a mí. Lili dibujaba sentada en un rincón. Ay, qué chico que conocí que me robó el corazón. Toma su mano y quiero pensar en él Sintiéndome como típica chica anime Extrañamente ya no lo encuentro Ya que ese día corrió muy largo Lo buscaré, lo encontraré Y por siempre con él estaré Déjame tranquila Recibí dibujaba sentada en un rincón A ese chico que conocí que me robó el corazón No pasaba bien que no pensara en él Sintiéndome como típica chica Adelme Sonaba la campana al ritmo de mi corazón Al encontrarlo justo cuando se escapó Me acerco, lo beso, me ve y vuelve a correr Igual lo encontraré Dibujaba sentada en un rincón A ese chico que conocí que me robó el corazón No pasaba bien que no pensara en él Sintiéndome como típica chica anime Dibujaba sentada en todo lugar Muchas gracias ¿Le gustó? Le pega la lila Sí, sí Ay, qué triste es volver atrás Pero no importa Nuevamente, muchas gracias por estar acá Muchas gracias por estar acá De repente se me van las palabras Sí, lo estamos poniendo atuando porque viene un tema muy bueno Se me cambian las pelufas Estamos como los WOTA WOTA es un fan Animando El clásico fan Que anima a su idol Pero en Japón son medio acuáticos Así que nos ponemos al estilo de ellos Sí, es como gente extraña Te giraron sus likes No, pero cómo Deberíamos vender de esto Vamos a jugar, chicos Por favor, en este tema quiero con las palmitas Más fuerte Eso La lila les va a dar el ritmo ¿Ya? Eso Esto es Senpai Vamos con tiempo Tranquilidad La palma, chicos Eso Con fuerza Aquí en la SCD Eso Mi querido Senpai Yo ya no sé qué hacer Me tiemblan hasta los pies Ninguna frase con sentido puedo yo hacer Es que la veo caminar Hace mi cacara estallar No creo soportar El no poder contigo hablar Te miro y no te veo No la puedo yo ocultar Creo escenas que me den la oportunidad De acercarme un poco más Pero no pesca ni en baja Noticéame Mírame bien Estoy mejor que ayer Noticéame Vamos en paz Y nos veríamos muy bien Dime que me quieres Como a nadie Te busco Quieres Como usa Más kawaii Aquella Reemplazable Mira, mira, mira Siempre aquí estaré Noticéame ¡Eso la palma, chicos! Comienza a enrojecer De me calmar hasta en los pies Mi corazón se ha detenido Voy a enloquecer Se empieza ella a acercar Ocurre un silencio al hablar Me dice mi senpai Que ese kanji es tan mal Te miro y no te veo No la puedo yo ocultar Creo escenas Que me den la oportunidad De acercarme un poco más Pero no pesca ni en baja Noticéame Mírame bien Estoy mejor que ayer Noticéame Vamos en paz Y nos veríamos muy bien Dime que me quieres Como a nadie Te busco Que eres mi musa Más kawaii Aquella Y reemplazable Mira, mira, mira Siempre aquí estaré Noticéame ¡Melo conmigo, chicos! Noticéame ¡Eh! 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 ¡Eso, chicos! ¡Cantando! Noticéame Mírame bien Estoy mejor que ayer Noticéame Vamos en paz No veríamos muy bien Dime que me quieres Como a nadie Que eres de musa más kawaii aquella reemplazable Mira, 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 siempre aquí estaré Noticiame, eso Y noticiame Noticiame Muchas gracias Vamos a jugar un poco Esta canción es media bizarra Pero creo que se van a reír ¿Ya? ¿Ya? Quiero que me sigan Porque aquí van a competir los hombres y las mujeres ¿Ok? Mira, esto dice así Las boobies Las boobies A ver, a ver, ¿cómo dice? Un, dos, tres Las boobies Las boobies Las boobies Las boobies Eso Todos tenemos aquella amiga Que le llegan hasta las rodillas Y que tiene la media tanga Tanga para todas las miradas Ok, está bien, no es mi gran amiga No me llegan hasta las rodillas Y que tiene la media tanga ¡Vamos! Las rubis Oh, 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 las rubis Oh, 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 las rubis Oh, 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 las rubis Ella come tortillas Jugando a las escondidas Tenía su media naranja Con Love Life las protestaba Ella va a la deriva Jugando a ser marina Tenía su media naranja De mariscos y de patata ¡Eso! Las rubis Oh, 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 público Las rubis Oh, 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 las rubis Oh, 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 las rubis O las rubis Vamos con un público A ver Las rubis Oh, 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 oh O los hombres Oh, 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 oh Las mujeres Vamos las mujeres Las mujeres A ver A ver A ver A ver los hombres, un, dos, tres, y... ¿Las mujeres son mejores o no? A ver las mujeres, a ver... ¡Las boobies es loco! 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 ¡Las ¡Eso! ¡Eso! Bueno, ahora viene un tema el cual grabamos hace poquito y sacamos el video hace poquito y salió muy bonito, queremos darle las gracias a la gente que lo grabó, yo sé que está acá, por ahí, dando vueltas, muchas gracias porque salió bonito, se llama Quiero Mi Idol y habla sobre las idols japonesas, sobre el... El videoclip salió muy genial, el director fue Felipe Cárcamo, un aplauso para él, vamos a vacilar los que estuvieron en el videoclip, perdón, eso, estamos listos, esto es Quiero Mi Idol, que vamos a vacilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se entendió la canción? Yo llevo 28 años entendiéndola. ¿La próxima canción se llama Viaje a Japón? Eso, es una experiencia de lo que vivís, ¿cierto? ¿Ah? De lo que vive todo el mundo, Otaku. Sí, obvio. Ir a Japón siempre, todos los fines de semana. ¿Quién ha ido a Japón? ¿Quién ha ido a Japón? Vaya. ¡Eh, la maya es cochita! Esto es Viaje a Japón. Todos juntos cantando. Ya tengo los pasajes de abordar. Ya tengo la ilusión de disfrutar. Ya tengo los motivos de gritar. Ya tengo los motivos de gritar una vez. ¡Vicen! 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 Mira Chibuya que es genial. La estatua deja chico yo abrazar. Aquí en aquí jamás voy a estar. A esa linda ídola a gritar una vez más. Dice, dice, si tú lo quieres puede suceder. El día que he soñado de cualquier estilo taco en general. Y cuanta discordia que ese día tú jamás lo olvidarás. En ese momento de tu vida cuando al fin lo logrearás. Todo el perfecto que ese día usted dirá. ¡Arigato sema estar! ¡Apón, mira, chicos! ¡Arigato sema estar! ¡Arigato sema estar! El día que he soñado de cualquier estilo taco en general. Y cuanta discordia que ese día tú jamás lo olvidarás. En ese momento de tu vida cuando al fin lo lograrás. Todo el perfecto que ese día usted dirá. Y cuanta discordia que ese día tú jamás lo olvidarás. En ese momento de tu vida cuando al fin lo lograrás. Todo el perfecto que usted dirá. ¡Viva! ¡Arigato sema estar! 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 ¡Esto es ramen picante! ¡Una cera! ¡Esta se la sabe con fuerza! En la fila del ramen En la fila del ramen Una chica insaciable La invita a comer ramen ¡Esto es ramen picante! ¡Gracias! Entre risa y risa Una gran acaricia De un tren pica y pica Un estornudo en su risa Tenía tanto en la mirada ¡Muy digo! ¡Cama me pudo esto! ¡A mí pasa dulce! ¡Ramen picante! ¡Ramen picante! Toda la culpa la tenía en mal ¡Para la vencidante! ¡Ramen picante! ¡Ramen picante! Toda la culpa la tenía en mal ¡Para la vencidante! ¡Para la vencidante! ¡Para la vencidante! ¡Para la vencidante! A mi ramen Es el ramen picante Perdí a mi chica insaciable Ramen picante Ramen picante Toda la culpa la tenía el maldito ramen picante Ramen picante Ramen picante Toda la culpa la tenía el maldito ramen picante ¡La pueblo chico! Una chica madura Yo le miraba la blusa Vestida de asajina Yo le miraba ¡What the fuck! Y en su cara se quedó Es el ramen tirada No me peguen por favor No, 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 no Noah Y en su cara se quedó Es el ramen tirada No me peguen por favor No, 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 no Y en su cara se quedó Es el ramen tirando No, no me pegues, por favor, no, 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 no. Que llores, que llores, que llores, que llores. Chicos, ha costado, cuatro años. Hay gente fiel, hay público de 100 y ustedes que están aquí. Esa va a merecer un aplauso. Mi hermana, familiares de nuestros amigos, amigos, fans. Estamos súper contentos. Antonida, los camarógrafos, el equipo de producción, Alú, un gran equipo. Sin ellos esto no hubiera sido. A Victoriano. ¡Más fuerte el aplauso, chicos! Con esto terminamos. La gente lo estaba pidiendo. Si se la sabe, cante. Con fuerza. La gente lo estaba pidiendo. La gente lo estaba pidiendo. Caminando por aquí, Javara. Se pone una vez frente a mi cara. Pique café. Yo no sé cómo ella comprende. Se me heridió. Mi inglés tampoco entiende. Yo le dije que ella es Kauai. Hasta la foto. Hasta la foto tuve que pagar. ¿Por qué me vine a este lugar? Si solo por entrar mi interés hay que pagar. Es el local. Es el local me va a gastar el dinero que tengo a adicionar. Y no sé cómo yo voy a pagar. Ese caro café me va a gastar. Y realmente no lo puse a creer. Ese caro café me va a gastar. Y no te estoy contando la pasta. Si tú tienes un tema hay que pagar. Pique café. Y en Tokio te vas a quedar. Aquí en Javara hay que turistear. La experiencia tienes que pasar. Ten cuidado que esta mente va a tapar. Pique café lo vas a olvidar. El duro en el tú puedes soltar. La cortina tú puedes entrar. Ten cuidado que si tienes vas a quedar. Es el local me va a gastar el dinero que tengo a adicionar. Y no sé cómo yo voy a pagar. Ese caro café me va a matar. Y realmente no lo puse a creer. Ese caro café me va a gastar. Y no te estoy contando la pasta. Si tú tienes un tema hay que pagar. Pique coffee. Hermanos chicos. Muchas gracias. El último verso lo quiero con fuerza. Ese local me va a gastar El dinero que tengo a adicionar Y no sé cómo yo voy a pagar Ese caro café me va a matar Y realmente no lo podía creer Si ese puro café varía dos mil yen Y no te estoy contando la pasta Si tú quieres un tema y dice Ese local me va a gastar El dinero que tengo a adicionar Y no sé cómo yo voy a pagar Ese caro café me va a matar Y realmente no lo podía creer Si ese puro café varía dos mil yen Y no te estoy contando la pasta Si tú quieres un tema y dice ¡Pagar! ¡Muchas gracias! Somos Aitoru 47 El respeto huevos por la banda chilena Y recién está creciendo Victoriano Gixson y Aitoru ¡Estamos presente! ¡Mierda! ¡Muchas gracias! Chicos Estoy demasiado emocionado Vamos a presentar En el bajo ¡Muchas gracias! ¡Antonio Ryusaki! En la batería ¿Sí o no? ¡Rina Aguila María Muñoz! Chicos El que le habla Yo quito Muchas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!